El Cote, Amor y Honor Nuestro amigo Camil, Jaime Camil Y ahora le da vida a Vicente García Haciendo una gran interpretación en el Conde, Amor y Honor Fuerte el aplauso para recibir a Enoch Leaño Bienvenido ¿Cómo estás Enoch? Un placer, un placer estar aquí con ustedes Caramba, sabes que me ilusionó mucho venir a conversar contigo Porque no solamente eres un actor Sino que también eres un productor Sino que también escribes ¿En cuál de esas áreas te sientes más cómodo? Más cómodo en la actuación porque llevo más tiempo, más horas de vuelo Siempre he contado historias ajenas y ahora me dio por contar historias propias Entonces empecé a arrastrar la pluma Y se me dio, se me da el guión, el guión cinematográfico Se me da el guión para series y escribo mis cosas Y pues no, todo el mundo apuesta por ti Entonces si no apuestan por ti, pues apuestas por ti mismo y empecé a producir Pues estás ahorita al aire con Telemundo en El Conde Ah, mira Y cada una de las áreas de la actuación tiene sus códigos El cine de una manera, el teatro y la televisión de otra ¿Cuál ha sido el mayor reto para interpretar a este villano del Conde? Pues este reto, el mayor fue el hacer la época Porque si te das cuenta, es muy común que hagan época Y la gente hable como habla todos los días, ¿no? La cotidianidad de los actores permea la escena Entonces el trabajo más complicado fue ese Encontrar las palabras, los modos, los modismos Porque además tenemos 30 rurales y 50 urbanos, ¿no? Entonces en México está una transición particular al modernismo que le llamaron Y entonces eso fue como la parte más complicada De hecho tuve algunos problemas con uno de los directores Porque me decía, es que así no se dice Le digo, perdóname, pero mira, ¿no? Porque efectivamente son expresiones que ya no se usan Claro, porque estás en una época que es un poco difícil de interpretar Además de adaptarte físicamente Físicamente, el peinado, las maneras, los modos La forma de hablar, de desplazarse Todo ha cambiado con el tiempo Has compartido con Fernando Colunga Que está haciendo un extraordinario trabajo en el Conde Con Fernando coincidimos en el CED Más de una ocasión De hecho, él me habló para decirme que nos estaba yendo muy bien acá Yo tenía, no sabía Yo vivo en México, no tengo acceso a la transmisión Entonces desconocía que nos estaba yendo bien acá Entonces el primer sorprendido fui yo Y estoy muy agradecido que me han invitado acá a su foro Y me encanta su instalación Bueno, te hemos visto también haciendo un poquito de época Como padre de Vicente Fernández Compartiendo con Jaime Camil Sí, la época y aparte de lo que escribo También me gusta escribir de época Porque fíjate que hoy en día nuestra La época en que estamos viviendo es tan ecléctica Y tan... que no tiene un estilo propio Y no sé si recuerdas, tú fuiste joven alguna vez De niño, te acuerdas que los carros eran muy claros ¿Qué marca de carro era cada uno? Le identificabas a la distancia Hoy en día no identificas una marca de un coche Todos son iguales, ¿no? Entonces esta omejoniedad es lo que le quita como textura Y la época era muy bonita Claro, era más marcado Más marcado todo, ¿no? Te felicito y estoy realmente contento De haber tenido el honor de compartir contigo Esta entrevista De que nos explicaras algunos detalles de la producción El Conde Que la gente puede disfrutarla a través de su casa Telemundo Y la gente puede disfrutarla a través de su casa